No hay discusión para nadie y parece que el consenso es general. El justo galardonado y campeón es la Asociación Deportiva San Carlos. Para periodistas deportivos, los norteños hicieron una gran temporada y fueron los más constantes. Creo que fue el equipo que más lo mereció, terminó líder el torneo en algún momento. Incluso en la presidencia se habló de quitar a Luis Marín, tomaron la buena decisión de mantener al técnico. Y aquí están los frutos hoy, celebrando su primer título en su historia. Es histórico, como se lo dice Gerardo, y muy merecido. San Carlos fue el líder del campeonato en la etapa clasificatoria. Sacó a Arediano, que era el campeón nacional. Sacó a Zapriza, otro de los favoritos. Entonces yo creo que es muy merecido. Y bueno, se ve el respaldo de todo el campeonato, de toda la zona. Aquí reunidos, festejando, me parece que es muy, muy, muy meritorio para el conjunto sancarleño. San Carlos ganó la primera y segunda fase del torneo sin necesidad de ir a una final, siendo el primer equipo tradicional en ganar ambas instancias antes de ganar el campeonato de la primera división.